Mi odio por Crash es inmensurable, quizás aún más por su hermana Coco, pero este odio recae solamente en los diseños de estos personajes y sus animaciones, y no iba a dejar que eso me impidiera de jugar un título tan especial como lo es Crash 4. De entrada, al descanonizar a los otros títulos que no son los de la trilogía principal, me tenían feliz e intrigado, y yo sé que esos juegos basura tienen fans, pero la decisión de los desarrolladores hace que mi corazón se llene de alegría y quiera nadar en ríos de sus lágrimas por el resto de mis días. Bueno, si tú eres uno de esos que les gustan estos títulos, pues mínimo puedes esperar que personajes como Nina regresen en alguna otra entrega, ya que en este título sí existen algunas referencias. Así que no lloren tan fuerte, lloren quedito. Así, quedito. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue la actualización o cambio del diseño de los personajes. Parece raro porque de hecho no tenía mucho tiempo que había salido la trilogía con un diseño actualizado, pero creo que fue realmente una decisión excelente. Una vez que estás jugando, olvidas esos cambios. Todo fue para lo mejor. Crash 4 It's About Time es literalmente una secuela bien hecha y derecha. Muchos dirían que regresó al diseño antiguo de niveles y que es como un Crash clásico. Y no, es lo que no entienden. Es una secuela del 3. Continúa con el mismo estilo de sus otras entregas. Es el número 4. Olviden que existe lo demás. Y tomando esto en cuenta, nos encontramos con los mejores niveles jamás creados para un Crash. Los mejores diseños, la más grande variedad, las mejores innovaciones, el mejor uso de personajes, la mejor historia y la más grande entrega de diversión. Y para explicar un poquito más esto, los mejores niveles es porque, en efecto, son los mejores niveles que se han visto en los títulos. Es una evolución total de lo que se había trabajado antes. De hecho, llevado a la vigésimo sexta potencia. El diseño te sorprende cada mundo que atraviesas. Es supremo la cantidad y calidad que derrocha Toys for Bob en este departamento. La más grande variedad me refiero a que Crash 3 podría ser el juego que era más variado, con algunos niveles bastante deplorables. Eso no lo ves aquí. La variedad que tienen esos juegos no es ni la décima parte de la variedad que vas a encontrar en esta entrega. Las mejores innovaciones. Vaya que agregaron nuevas e interesantes mecánicas, que sí hemos visto en otros juegos, como cambio de gravedad o alentar el tiempo. Pero cada una de esas cosas están muy bien implementadas en este juego. Los mejores personajes. Para mi sorpresa, después de Tauna, de la cual voy a hablar un poquito más adelante, hay otros dos personajes también, haciendo que esos tres tengan niveles diferentes, que se juegan diferente. Fue un excelente agregado. De hecho, tan excelente al grado de que te das cuenta que faltaron más niveles para ellos. También la mejor historia, porque es la primera vez que se comprende la historia, el origen de Crash, la gravedad de las cosas. Y lo más importante, es la primera vez que se comprende completamente bien cómo es el universo de todos estos personajes y cómo es que se relacionan entre ellos. Gracias. ¡Gracias! Entonces, todo es bueno, pero en sí no es lo mejor que ofrece el juego. La mejor característica de Crash 4 es su dificultad y el hecho de que tú puedes escoger cómo llevarla. En los videojuegos hay dos maneras de usar la dificultad. Hay juegos que simplemente te dejan escoger la dificultad antes de iniciar. Y hay otros juegos como Crash que te permiten decidir qué tanto quieres completar del juego e incrementar su dificultad al hacerlo. Y podría parecer sencillo porque otros juegos hacen lo mismo, pero déjenme les cuento que no lo es. Nunca había visto que un título podría ir desde Osito Cariñosito hasta Hijo de Perra Dark Souls en un salto en el mismo minuto, pero en el mismo nivel. La gama que tiene donde puedes decidir qué camino de dificultad es muy amplia, al grado que 10 jugadores pueden jugar el mismo juego y realmente parecer que son títulos completamente diferentes. Me di cuenta porque al principio me di la tarea de no avanzar al siguiente nivel hasta que tuviera todas las gemas. Reto que a la larga me di cuenta que había elegido una dificultad algo elevada. El juego te permite jugarlo de manera clásica o moderna. Clásico podría parecer más difícil, pero cuando piensas en completar algo como las gemas, que no importa si estás jugando en clásico o en moderno. Cada nivel tienes que eventualmente masterizarlo al 100%. Al final me di cuenta que jugar entre clásico y moderno, pues, es una cosa que no es tan relevante, porque moderno es la manera de jugar Crash 4, o más bien la manera como Toys for Bob quiere que juguemos esta nueva versión del título. Y posiblemente, nuevas entregas, esta sea la manera normal de jugar Crash. Nada más me faltaron a la fecha 4 gemas y no he realizado los Time Trial o el reto más hardcore, que es todos los niveles sin morir una sola vez rompiendo todas las cajas. Por eso, hay algunas personas que llegan a gastar 300 horas en el juego. Y es lo que hace tan impresionante esta entrega. Es para todos. Cualquier niño o asesino serial puede encontrar diversión aquí. En los puntos bajos, sigo odiando a Crash y a Coco con todo mi corazón. Digo, Coco tiene un traje donde se eliminan las patillas que tiene de trailera, sin embargo, sigue saltando, levantando el puño en el aire como toda una estúpida. ¡No la soporto! Otro punto malo es que doblaron la variedad con todos los niveles de manera inverted, que es jugar los niveles en modo espejo, pero también agregaron filtros y varios cambios como velocidad o física en algunos niveles, haciendo que tenga algo de valor jugarlos en inverted, pero en el fondo se siente un poco de abuso al crear tanta repetición. En mi top, pues ya mencioné muchas cosas que me gustan del juego, pero tengo que hablar de la más importante, y esa es Tona, lo cual... se merece que hablemos seriamente. No solo es literalmente uno de los mejores diseños que he encontrado en juegos de plataforma en los últimos años, sino que su actitud, gameplay y carisma está por los cielos. Para mí es la Ultimate Mega Ultra Foxy Best of the Best Waifu. Odio tanto el hecho de que solo unos pocos niveles puedes jugar con ella, al grado que no puedo entender cómo no están creando un título donde ella sea la protagonista. Si algún día llegan a hacer un título de ella, les juro que, no sé, haría cosplay de Coco. ¡A huevo! Hago un cosplay de Coco si llegan a hacer un título donde la protagonista sea Tona. ¡A huevo que sí! Otro top es la versión de generación actual. Ya sea Xbox Series X y PlayStation 5, corre a unos hermosos 60 cuadros por segundo. Aparte de que se agradece que este update sea gratuito para los que ya habían comprado el juego. Y ahora, en vez de preguntas, les voy a platicar lo que les pareció el juego a algunos miembros de esta comunidad. Nash me dijo algo que concuerdo con él, que de hecho algunas cajas o gemas estaban escondidas en lugares inhumanos y no era necesario ya que mueres en el intento buscando y puedes perder la razón. Esto lo sé muy bien porque me rehusé a usar guía para conseguir cajas. Y de hecho, gasté muchísimas horas jugando niveles una y otra y otra vez porque hay unas que simplemente no sé cómo es que decidieron poner en diferentes lugares. Es terrible. A esto también le agrego las gemas de color. Aparte, gemas de color no son difíciles de encontrar, pero encontrar las otras dos gemas de color es virtualmente imposible. No hay manera que nadie pueda descubrirlo. O buscas una manera en internet o buscas una guía porque no es humanamente posible descifrar cómo conseguirlas. Suerte con eso. Yo no la tuve. Yo tuve que conseguir una guía para esas gemas. Foxhounder me dijo que él ama a Crash desde el principio y sufrió ver cómo la saga perdía su camino. Sé lo que dices. Pero en esta entrega, Fox, al intentar platinarla, le dio la desesperación inmediata. Tras horas y horas de morir y morir, al grado que llegó a odiar la música del juego a causa de tanta repetición. Sin embargo, este platino es el que más trabajo le ha costado conseguir y dice que valió la pena cada momento tanto sufrimiento. Hablando con fans, eso nos demuestra que la saga está en buenas manos. Yo espero que una nueva entrega se separe más del estilo de los primeros juegos e intenten innovar, ya que las mejoras que hubo fueron muy dinámicas y excelentes sorpresas. Algo bueno para mí podría ser que aún tengo los retos de tiempo pendientes, pero realmente no encuentro mucha motivación para volver. Odio a Crash y odio a Coco. No me caen bien. Solamente volvería por la dificultad. Aún así, agradezco que el juego me haya dado tantas horas de diversión y creo que es un excelente título. He escuchado por ahí que hay algunos fans que piensan o que dicen que el título es bueno, pero podría ser mejor. Lo cual es realmente una estupidez. La gente que piensa esto no podría reconocer un juego bueno aún y se lo pongas a un pinche centímetro de sus ojos. Porque las mejoras son increíbles. El contenido que tiene es relevante. Si el juego hubiera intentado ser mejor, hubiera fallado en el intento al intentar cumplir con toda esa gente estúpida que quiere la perfección de cierta manera ajustada a sus deseos personales que nunca nadie se los va a dar. El juego no es malo. El juego no necesita ser mejor. El juego es completo. Es una muy buena entrega. Traten de aceptarlo. Digo, yo a pesar que odio a este par de pelmazos, puedo admitir que me divertí a horrores. Estoy agradecido con todas las horas y horas que me dio este título de sufrimiento y diversión. Terminarlo me tomó alrededor de unas 80 horas consiguiendo la mayoría de las gemas. En los últimos dos niveles usaron el poder de las cuatro máscaras mezclándolos de una manera muy insana. Deberían de hacer muchos más niveles así para el próximo juego. Dauna, esperaré tu regreso triunfal. Su actitud, su cabello, su cadera. Best waifu. Best waifu. Irónicamente, este juego lo disfruté más que quizás muchos otros que realmente no odian a Crash. Lo cual me hace decirles que vale cada centavo de su precio. Compra asegurada. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.